El envejecimiento de la población, el aumento del diagnóstico precoz y los hábitos de vida poco saludables son las principales causas del aumento del cáncer. Se estima que se diagnosticarán más de 340.000 casos al año en España para 2040. Ante esta situación, las asociaciones de pacientes tienen un papel fundamental y por ello ha nacido la Voz del Paciente, un grupo de trabajo de 15 organizaciones de pacientes oncológicos. Que cuenten con las asociaciones, tenemos la información, el conocimiento y los pasos para poder ayudaros en todo el proceso. Para mejorar el abordaje del cáncer es vital garantizar la equidad. No todos los pacientes tienen las mismas oportunidades para acceder a los diagnósticos, tratamientos o ensayos clínicos. Nosotros esa falta de equidad es la vida. Es decir, una chica que sea operada de un cáncer de ovario en una comunidad o en otra no es que mejore su vida o tenga una calidad de vida mejor. Es que vive o no vive. Otro de los aspectos a mejorar es la humanización. La humanización está, por supuesto, en los espacios, que yo creo que es, entre comillas, lo más fácil. Aunque realmente cuesta, hay que invertir, pero es lo más fácil y a lo que a todos se nos ocurre. Pero luego hay cosas más importantes que es llevar ese conocimiento, esa filosofía, esa actitud a todo el personal sanitario para que atienda a los pacientes como personas, como si fuera tu madre. Para poner de relieve el papel de las asociaciones de pacientes, Novartis, en colaboración con Europa Press, ha organizado un encuentro para exponer ante representantes de PSOE, PP, Vox y Sumar los principales retos.